La familia, el árbol genealógico de los políticos, para eso va a tener esta pizarra que tengo acá. Felipe, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Me puede ayudar, por favor? Felipe, ponte acá, por favor. ¿Qué necesitas? Venga para acá, por favor. Vamos a hablar sobre el árbol genealógico de la familia política. Árbol genealógico de la... Familia política. ¿Con cuál partimos? ¿Con qué comenzamos? Árbol genealógico de la política. Vengan para acá. Están todos vinculados, son todos parientes. Ahí estamos, ¿vieron o no? Son todos parientes esto, son todos parientes. Estos son todos parientes. Ponte aquí. Ahí, ahí, ahí estamos. Felipe, por favor. Yo estoy ayudándonos. Partamos con el presidente de la república. Perfecto. Partamos con el presidente de la república. Este es el clan Piñera y aquí tenemos al presidente. Sebastián Piñera, ahí está. El primer mandador. Sebastián Piñera, vamos. Están en orden, están en orden. Tengo todas las láminas, ¿ah? ¿A quién quiere ahora? José Piñera. José Piñera, la tengo. Ahí está, José Piñera, ustedes saben. Hermanos, nunca se han llevado bien. Nunca se han llevado bien. Siempre ha competido. Lo ha criticado mucho por sus políticas. La verdad. Siempre lo ha criticado. Las han querido, así que ponlo un poquito más lejos. ¿Más lejos? ¿Qué mal se tiene que sentir que este está abajo de este? Lo dejamos más acá. Por acá. Por ahí. Hermanos, pero con distancia. Pablo Piñera, muy amigo del whisky. Esta cara me ha hecho. Muy amigo del whisky. Muy simpático. Van con el estado. Ah, pues sí. Este amigo es amigo. Facilitó el préstamo a Michel. Exactamente. Amigo de Chávez. Sensibilidad de C. Muy amigo, muy amigo. Tiene claro separar el negocio con la familia. Mira qué ente tengo acá. Andrés Chávez. ¿Y qué eres? Primo. Primo. Piñera Chadwick. Ah, sí. Los Piñera Chadwick. Primo. Claro, la parentera. Tiene que estar toda la familia acá. Estamos revisando aquí. Clan Piñera. Y el hermano, aunque se lleve más por acá. Max, sí. Y... Y esta lámina que me tocó. Germán. Germán Chadwick. Es presidente del Consejo Nacional de Televisión y también defiende todas las concesionarias en Chile. Y primo. También pertenece. Clan Piñera, metido en todas partes, presente, obviamente, en la política durante años. Pasemos a otro clan. Pasemos a otro. Para que usted en la casa empiece ya a saber quiénes son las familias políticas. Vamos con los Girardi. Oh, con los Girardi. Tengo acá a los Frey. Vamos con los Frey. Después con los Girardi. Vamos con los Frey. Todos muy alegres los Frey, como siempre. Sonrisa amplia. Yo le voy a entregar. Vamos. Vamos con el primero presidente de la República, Eduardo Frey. Ponga el maricón ahí. Hay 17 fotos para lograr esta con una pequeña sonrisa. Pero antes que estuviera él. Tuvo que estar él. Tuvo que estar él. Es grande. Lo bajamos. Cayó, cayó, cayó. Se lo es todo a este. Ponga el lugar que me enseñó. Se lo es a este. Y Montalva. Marta Larrechía por los palos entró. Se ganó su lugar. Se ganó su lugar. Concejalán Santiago se ganó su lugar. Después, la hermana. Carmen Frey. ¿Esta también tuvo problemas con el Photoshop del registro civil o no? Esta es la imagen post del registro civil. Ahí está. Carmen Frey. Senadora. Senadora. Ex-senadora. Seguimos revisando a la familia política. Ex-senador. Arturo Frey Bolívar, presente. Quiso tirar ahí manitos. Senador y candidato a presidente. Candidato a presidente. Y Francisco Frey Ruiz Taile, que hoy en día se desempeña en TVN. Tiene un directorio ahí en TVN. Ahí está. Pero hay más clanes políticos, porque yo, por favor, hoy día estamos revisando árbol genealógico de la clase política para que usted tenga cuidado y sepa por qué está votando. Claro. Porque en el fondo, Gonzalo, se puede decir, cuando estás votando por uno, estás votando por todo el conjunto. Estás votando por todo el conjunto. Que asegura el resto. Tal cual. Por los intereses de cada uno de estos, porque si él tiene... Él ya no. Pero si él ya no. Si él tenía intereses, sus tentáculos van a proteger los intereses de él. No. Vamos, tengo a los Girardi acá también. Y partimos con los más. ¡Oh! Guido Girardi, doctor. Operador político. Hizo Frankestein. ¿Voy acá? Ahí está, don Guido. Pero mira acá. A ver. Epa, Cristina. Nada mal. Su hermana. Cerro Navia, ¿no? Su hermana. Cerro Navia, Cristina. Guapa. Ella, bacana, además. Dino, aprovechando el apellido, dijo, bueno, si están los Girardi. ¿Quién es? Dino es pariente. Si no me equivoco, es primo de Guido Girardi. Ahora va de candidato. Dino. Aquí va de candidato. Mira, Dino. ¿Quién le piste el fresco? Dino, ¿no? Sin par. La oveja negra acá, Dino. Fue la apariencia, señor Tartira. Hermano, perdón, hermano de Guido. La oveja negra de las ovejas negras. Pillino, ¿no? Es pillino, ¿no? Yo creo que es la oveja negra de las ovejas negras. Y aquí está el otro. La calvicie unidad erótica. Yo no lo conozco. Don Guido. Don Guido, pues. ¿Quién es? Ah, don Guido. Bajamos acá. Ponemos el paparría. El hombre que sacó a sus cacharritos, mire. Tenemos otra familia. Tenemos otro clan acá. A ver, ¿qué clan tenemos? Y partimos con la lámina. Los Walker. Ahí está. Muy enojado Ignacio Walker. Su desempeño en la democracia cristiana ha sido muy menor. Un partido casi en extinción. Claro. ¿Y por culpa de él? Pues, por tomas de decisiones. ¿Por culpa de él? ¿O por culpa de él? ¿O por culpa de él? Él no tiene la culpa. Él es el macho que tiene. De programa juvenil. Matías Walker, de programa juvenil. Y Patricio Walker, también en el Senado, que no llegó a la votación de Hayes Péter porque estaba en gira con el presidente. Felipe, ¿qué te parece la familia política? Pero ¿sabes qué? Yo creo que muchos de estos... No, ¿por qué? Pues son las autoridades. No, al presidente no le voy a hacer nada. ¿Al presidente no? No, todo acá. Yo se cree que todo... ¿A Germán? ¿Tampoco a Germán me lo toque? A Germán acá no me lo toque a Germán. Y a Pablo Piñera tampoco. ¡Ojo! Girardi, yo encuentro que lo he hecho bien, de todas maneras. ¿Sí? ¿La tiramos? ¡Ay, Felipe! Oiga, ¿sabes qué? Yo solamente... ¡Me gustan todos! Antes que haga cualquier cosa, yo voy a rescatar a Cristina Girardi, que me ha hecho una gran labor, digamos, ella como política. ¡Oh! Y yo voy a querer rescatar a Sebastián Piñera, que partió mal, pero el hombre lo está haciendo mejor. También lo rescató. Yo voy a rescatar... Fíjense quién va a rescatar yo. A este viejo Wanda le contó. Voy a rescatar. ¡Oh! A este yo tampoco lo rescato. No, a Germán yo no. A este no lo rescato. A Germán yo lo rescato. Germán, Germán, yo te rescato a ti. Yo voy a que no rescato a ti. A este yo tampoco lo rescato. ¡Oh! Y este, Guido. No, Guido, güey. Lo rescatan ahí, Guido, no. No, no. Eso rescataría. Pero mira, dime, ¿qué es eso? ¡No! Arriba de él, ofendiendo la figura del patrón. Y esto, imagínate, ¿pa' qué? ¿Qué hacen? Y este, a la mierda también, por favor. Sí que se vayan, por favor. ¡Se vayan! ¿Sabes que yo a este? A este me lo quería llevar. A este me lo quería llevar. A este me lo quería llevar. A él no lo va a rescatar. Para el refrigerador. A este me lo he llevado al refrigerador. Y esto me lo he llevado yo también. Familia política, árbol genealógico de Nacios Somos, pero que usted sepa por quién va a votar, señora Chisera, y que no le estén metiendo la cuchufeta todo el tiempo, porque la Ignacia Gol, la Ignacia Gol, los colomas chicos, vota por toda la familia, así que que esté atento a usted. Bueno. Bueno.